Bueno, buenas noches a todos, que estén ahí el retraso tecnológico, pero entonces voy a presentar rápidamente a mi gente. Muchas gracias por la licuadora. Como siempre antes, invitarlos a la próxima semana. El martes viene Juan Esteban Incapié, ingeniero ambiental asesor del Parque Nacional de Colombia y se llama Áreas Protegidas y Conservación de Nuestro País. Entonces el martes y el jueves viene un escritor español que se llama Carlos Graza y se llama El Escritor Ilustrado. Entonces están todos invitados la próxima semana. Como siempre el aporte es voluntario, pasan dos cajitas, una es para el aporte y la otra está llena de calcas para que puedan las que quieran. Y hoy bienvenidos, viene Miguel Arista y me disculpo por el color del video, fue uno de los problemas que tenemos. Me cambiaste el nombre, digo ese o este. Tus ideas y sueños ahora pueden transformar a Medellín. Los dejo con Miguel Arista y Zábal, él es director de la plataforma de co-creación ciudadana en Medellín.org de la Corporación Ruta En. Muchas gracias a todos, muchas gracias a todos. Bueno, gracias. Bueno, nada, un saludo para todos. Muchas gracias por estar aquí en este momento. De pronto ustedes, si quieren parcharse por aquí cerquita, muy bacano para que podamos aprovechar el cuento todos juntos. Yo hoy lo quiero dar porque quiero. En este momento estamos en una fase de transformación, estamos en una fase de despertar un poco la conciencia de los ciudadanos de Medellín. Y esto es un espacio muy grande que nos abren aquí para que todo el mundo empiece pues como a meterse en la jugada, meterse en el cuento de que sus ideas y de que sus sueños pueden comenzar a transformar la ciudad. Pueden comenzar a tener una voz más grande y pueden empezar a resonar en sectores que nunca antes eran posibles. Todo con la ayuda de las tecnologías y con la ayuda de un despertar colectivo que se está dando a través de largos años pues de evolución que tiene nuestra civilización. Entonces dale aquí, no sé si ustedes a este techo les deja ver ahí la presentación. Sí, bueno. Mi nombre es Miguel Aristizábal, soy ingeniero de telecomunicaciones de la Universidad Santo Tomás, Medellín. Siempre estuve aprendiendo cómo las máquinas interactúan con otras máquinas para ejecutar procesos. Cómo las redes de telecomunicaciones desarrollan y desencadenan ciertas acciones que se transfieren a otros procesadores a través de bits de información y desencadenan la apertura de una ventana, la ejecución de una canción, las presentaciones de unas gráficas muy bonitas. Y siempre con ese entendimiento de cómo las redes se comunican, cómo las máquinas se comunican a través de redes y de procesos, estuve viendo cómo ese principio de comunicación se podría enfocar en las mentes humanas. Cómo cada uno de ustedes tiene unos procesos en sus cerebros y se pueden empezar a interconectar a través de palabras, a través de acciones, a través del lenguaje corporal con otros cerebros para desencadenar acciones, eventos, eventos, cambios y procesos. Eso a mí la universidad nunca me lo iba a enseñar, nunca me iba a decir, vea señor, usted puede hacer esto a aquello, enfocado a la interconexión de mentes para que pueda transformar su entorno. La Universidad Santo Tomás queda en Robledo, no sé si ustedes la conocen algunos, queda donde queda el antiguo Club Telecom. Yo en ese entonces vivía en la transversal superior por el centro comercial El Tesoro y me tocaba viajar en bus hasta la Santo Tomás en el centro de Robledo a clase 6 todos los días. Era una universidad muy pequeña en ese entonces, solo habían dos carreras, ingeniería de telecomunicaciones y arquitectura. Para mí era un campo de concentración, donde lo único que tenía uno para hacer era estudiar y comer, nada más. Entonces, en esos largos trayectos de transición hacia la universidad, yo veía como todas las personas iban camino a la casa, en el bus, a su trabajo, en la calle, los habitantes de calle dormidos todavía, y uno ahí parado diciendo ¡Wow! Aquí hay un montón de potencial intelectual que está siendo desaprovechado y que posiblemente podría ser utilizado para solucionar grandes problemas de nuestra sociedad. ¿Cómo yo puedo lograr mecanismos, tecnologías, estrategias para darle la participación a estas mentes dispersas, desconectadas, que están desenfocadas y sumergidas en la cotidianidad para poder transformar este mundo en que vivimos? ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Qué tengo que hacer para poder lograr que todas estas multitudes puedan trabajar para temas específicos sin yo no tener que mandar una hoja de vida, sin yo no tener que tener rosca en una organización para que me contraten, sin yo no tener que tener a un conocido, a una entidad, una hoja de vida súper bonita para yo no tener la oportunidad de trabajar en tal empresa para hacer X proceso que va fuera de eso, a lucrar más la organización, pero no va a solucionar los problemas principales que tiene nuestra sociedad. Entonces, ¿qué vamos a hacer con todas estas mentes? Empiezo a investigar y me doy cuenta que existen en este momento unas nuevas metodologías que voy a presentar más adelante que validan este concepto y que me dejan un poco más tranquilo porque pensé que me estaba volviendo loco y pensé que me iba a morir de hambre porque yo, como ingeniero de telecomunicaciones, tenía que ir a trabajar en Telmex, en UNE, en no sé dónde, en todas las ideales compañías que trabajan con telecomunicaciones. Pero no, yo realmente estaba convencido que tenía que seguir mi búsqueda y que tenía que empezar a transformar los mecanismos tradicionales que hoy tenemos para solucionar problemas. Ahí fue cuando conocí una palabra que cambió el rumbo de mi vida y que en este momento me ponen acá, en la posición en la que estoy, como coordinador de ecosistemas de colaboración abiertos en la organización Ruta N, que se llaman crowdsourcing, que se llama open innovation, que se llama gobierno abierto, que se llama inteligencia colectiva, que se llama colaboración abierta. Todos esos temas se van volviendo un gran concepto que es para mí el futuro para poder salvar nuestra civilización. Acá yo no vengo a decir nada más, o sea, no tengo argumentos comprobables porque es algo en lo que estamos experimentando apenas como seres humanos. No hay una ciencia comprobada como la economía o como estas ciencias exactas como la matemática que digan si usted suma uno más uno es dos, sino que estamos haciendo un experimento de cómo esa interconexión de mentes puede empezar a transformar la forma en que trabajamos, en que ejecutamos acciones y en que vivimos. En este momento, acá tenemos una gráfica muy importante y si vamos atrás, este señor no se está inventando nada, la misma naturaleza nos ha presentado unas propuestas de cómo nuestra civilización puede trabajar. Aquí vemos una propuesta de la naturaleza que nos dice, viejitos, en este mundo solo sobrevive el más fuerte. En este mundo, el que domina es el que tiene la fuerza, la competencia, el tener el poder, el poder acechar a la víctima es el que nos hace salir adelante, el que nos hace decir, ok, listo señor, yo me retiro de su territorio, usted es el rey, usted es el señor rey león, bien pueda pase, yo me voy entonces con mis ardillas para otro lado, porque si no, me comen y me tragan y me acaban. ¿Sí? Entonces, eso nos sirve mucho para entender que nuestra civilización no simplemente dijo, señores, de hoy en adelante vamos a trabajar con el concepto de que sobrevive, son más fuertes. Eso lo vemos hasta en los espermatozoides, que los que sobreviven son los más fuertes, los que llegan y coronan son los que han sido como resultado cada uno de los que están a ustedes aquí. y la misma naturaleza lo propone, no estoy diciendo que sea malo, pero estoy diciendo que hay formas diferentes de operar y de trabajar. Y la misma naturaleza nos muestra formas alternativas de operar y trabajar. Tristemente, no, quédate ahí, tristemente, esa forma de trabajar nos ha llevado a cosas como esta. O sea, los recursos son limitados. Con esa forma de trabajar, de aprovecharnos de los débiles y de consumir los recursos del otro, estamos acabando con este planeta. Estamos acabando con esos recursos limitados. Estamos esforzándonos por cosas que ni siquiera existen, que nadie se va a llevar de aquí y que fuera de eso uno dice, wow, ¿qué tipo de organizaciones están trabajando entonces por los problemas más contundentes que tiene nuestra civilización? Por los problemas más difíciles que nadie ha podido solucionar, pero es porque, no es porque nadie sea capaz de solucionar, es porque no está dentro de sus intereses. Es porque simplemente no les ayuda a lucrarse más. Es porque simplemente acá vinimos a alimentarnos de riqueza. y esa riqueza para nosotros es monetaria, es de salud, de no sé qué, y eso se podría concebir como un alimento, como seres, como especies, como animales que somos. Nuestro alimento puede ser el dinero, nuestro alimento puede ser la apariencia, nuestro alimento puede ser la educación, la salud, no sé qué. Entonces, siempre cada uno de nosotros dentro de nuestros procesos está buscando ese alimento de una forma independiente, de una forma sin importar el otro, yo voy así como un robot, como un caballo mirando para el frente, ¿cómo voy a conseguir ese alimento? veamos otra alternativa que nos propone la misma naturaleza, una alternativa que rara vez estamos involucrando en nuestros procesos, involucrando en nuestras actividades y en nuestra forma de conseguir alimento. vemos acá un simple banco de peces, ellos dicen hermanos somos pequeños, somos unos pendejos, no tenemos inteligencia de verdad para poder salir adelante, somos muchos, somos demasiados, pero ¿sabes qué? juntémonos, juntémonos y yo sigo unas reglas súper simples que es seguir al vecino, que es de pronto estar sensible al entorno y actuar inmediatamente y de esa forma nos volvemos un gran organismo, un gran organismo que nos permite conseguir alimento de una forma más efectiva, riqueza, alimento, comida, vida, salud, que nos permite ser más eficientes en la optimización de los mismos recursos del ecosistema como la temperatura que estos peces están teniendo en algunas temporadas de frío, lo que sea, a través de esos movimientos que vemos ahí como si fueran un ente colectivo que tiene una inteligencia que no está centralizada sino que está distribuida y que a través de una inteligencia súper básica se vuelven demasiado hábiles. Para mí, uno de los ejemplos más espectaculares que vemos en la naturaleza, las colonias de las hormigas. Acá vemos como en el paso 1 estas señoritas dicen, uy, no podemos pasar, ¿qué vamos a hacer? No, devolvámonos, devolvámonos. Oiga, este, empecemos a juntarnos a ver qué pasa. Necesitamos llegar al otro lado. Hágale pues, dan y arrancan en colaboración. Un ecosistema de colaboración propone 50-50 de colaboración. Un ecosistema de colaboración 60-50, 70-30 no funciona. Eso no es colaboración. Entonces ellas dicen, vieja, a mí no me importa que vos quieras ser rico, a mí no me importa que vos quieras ser una modelo internacional. Acá, todos tenemos que pasar el puente. Entonces, vos deja pues esas arandelas, deja tus cosas allí y nos vamos a juntar todas de las manos para que pasemos todo, ¿sí o no? Hágale. Y de esa forma entonces las hormigas crean un ecosistema de colaboración impecable para pasar. Para pasar ni siquiera, no es para pasar, es para hacer un puente para que las otras pasen y después ellas verán si pasan o no. Muchas pueden caer en el intento y dicen, puta, pasó la reina, pasaron las larvas y yo me caí. Pero no importa. O sea, yo estoy programada con un chip diferente en la naturaleza que me permitió actuar de una forma diferente. Usted cree que una hormiga cuando encuentra comida no le dice a nadie. Está programada inmediatamente para liberar feromonas y decirle a todas las hormigas viejas, por acá hay comida. Nosotros no actuamos así. Nuestras organizaciones y nuestros gobiernos no actúan así. Callados. No le cuente a nadie. Le van a robar esa mina de oro. No le cuente a nadie, hermano, porque es que aquí todos se lo van a tragar vivo. Sus ideas, hermano, son únicas. Usted es una maravilla. No le vaya a decir eso a nadie, papito. Veamos otro ejemplo ya para terminar y son las bandadas de los estorninos, los starlings. Yo estuve algún tiempo viviendo en Inglaterra, unos tres años, para conocer qué es lo que está pasando en el mundo antes de que el sistema me absorbiera. Antes de que me dijera Telmex y Unif, señor, venga aquí, trabajemos con computadores, no quiero ofender a nadie aquí que esté trabajando en informática o en redes de computadores, pero yo sí dije un momentico, señor, que es que aquí pasa algo en este planeta. Yo quiero ver qué es lo que está pasando afuera antes de empezar a trabajar con ustedes. Y en ese espacio que tuve de unos dos años y unos tres años y medio conocí un efecto que también se da en el norte de Inglaterra que se llama las bandadas de los estorninos que por las tardes empiezan a volar. Empiezan a volar de una forma colectiva para que no sean acechados. Camino a casa por los grandes depredadores para que se vean como un gran organismo súper fuerte y digan ¡Ey! Yo no me voy a meter con todo este combo de pájaros. O sea, yo voy y me cojo pues por allá uno o dos pero este combo de pájaros yo no me lo voy a meter a eso. Entonces vuelan de esa forma y también vuelan de esa forma para llegar calientes al hogar e irse a dormir. Acá lo que vemos es que no hay una inteligencia nuevamente no hay una inteligencia central que diga ¡Señores! Nosotros vamos a producir este vaso de esta forma y ustedes todos lo van a recibir y esperamos que les guste mucho hasta luego no o sea aquí decimos ¡Ey! Este vaso debería ser así debería tener un poco más de forma debería tener aquí un poco de espuma para que no se empiecen a gotear todas esas cosas entonces desde la misma forma hay una inteligencia involucrada en la creación de un entorno para que el resultado del objetivo sea llegar a su casa o absorber calor o producir un paso sea mucho más eficiente con el esquema que se tiene ellos nuevamente siguen unas reglas muy básicas el aire el vecino uno dice toda esta gente cómoda para mover si no se choca o sea son demasiados se mueven demasiado rápido entran y salen por todo ustedes pueden ver en youtube ponen murmuration of starlings la murmuración son los murmullos de los starlings que se ven en toda Europa y es una cosa espectacular sigamos adelante con que lo conecto yo entonces es algo diferente o sea que estamos viendo acá es un organismo diferente a los ejemplos anteriores que yo estaba presentando tenemos las multitudes de personas las multitudes de personas que son el mismo tipo de organismos que viven masas que viven comunidad que se autoorganiza para ejecutar ciertas acciones y que ha elegido o que se le ha instaurado desde el principio desde los monarcas y no se que vivir de la otra forma pero que tal si empezamos a cambiar el chip y decir porque no trabajamos de la otra forma que la misma naturaleza nos propone porque no simplemente empezamos a derrumbar esas estructuras organizadas que proponen las organizaciones y que proponen también los gobiernos para ser más eficientes con nuestros recursos para ser más eficientes con lo que nosotros consideramos como alimento para fuera de eso trabajar de una forma colaborativa que nos permita llegar a esos objetivos mucho más rápido porque es que aquí nadie sabe cuando se tiene que ir uno asume que esto es demasiado largo y que que maravilla y tengo 8 años para conseguirme la casa viejo o sea si empezamos a compartir todos esos sueños y todos esos deseos con las personas posiblemente vas a encontrar individuos que puedan resonar con tus ideas y con tus sueños para que te ayuden a alcanzarlos mucho más rápido entonces mi propuesta aquí es convencerlos de hacer una transformación de lo que nuestra civilización está proponiendo en estos momentos y que está desencadenando la foto que veíamos ahorita con el niño con la AK-47 y un montón de basura es darles a ustedes un poco de confianza de que a través de esas ideas y a través de un mecanismo diferente de actuar en su familia en su comunidad en su entorno podríamos obtener grandes beneficios de cómo lograr esos sueños sin desechar esfuerzos sin desechar recursos siendo más propositivo siendo más abierto al cambio no sé a cuántos de ustedes les dijeron desde chiquitos no le cuente esa idea que se la van a robar a cuántos de ustedes les dijeron eso pilas que se la roban o sea si usted le cuenta eso a alguien hijo pues le montan el negocio igualito hijo hágale para adelante solo como un burro de ese contra el muro que si no se la roban esa misma idea que usted tiene señor se le ha ocurrido a cientos de miles de personas y la diferencia es ejecutarla y cómo la ejecuta no es la idea o sea la diferencia es cómo la ejecuta con quién usted se une para hacer un cambio de verdad cómo usted logra optimizar esos recursos del ecosistema el aire el viento las bandadas de los lados para poder ser una nave así de grande y poderse tragar ese tiburón estoy imaginándome los pescados los pescados no los peces en el momento que llega un tiburón súper grande y yo digo uy si yo soy un pececito súper pequeño viejo vamos o qué viejo vamos o qué cómo vamos nada en flecha no en avión no no sé qué y todos se transforman y el tiburón dice nos vemos yo por allá no me meto entonces de esa forma podemos lograr un organismo realmente potente para generar soluciones a los problemas más grandes que esta civilización tiene y adicional a eso tenemos una ayudita muy pequeña que hace el cambio real que hace el cambio real que son las plataformas sociales esas plataformas sociales y esto que yo estoy planteando ha sido planteado hace muchos años integrarnos trabajar de forma colaborativa no sé qué uy viejo súper bacano súper sollado pero pues no es realmente posible las estructuras organizadas son demasiado rígidas y demasiado organizadas ir contra el mundo es demasiado difícil decirle señor jefe no hermano es que usted no tiene la razón es que así podríamos hacer estas cosas viejito usted quiere comer o quiere decirme cómo hacen las cosas no no yo quiero comer mejor listo entonces quédese callado aquí nadie tiene la voz yo tengo la voz pero cuando combinamos esa receta súper deliciosa de poder de deseo de colaboración de transformar y de ser parte de algo importante con el poder de las redes es la mezcla perfecta para lograrlo esa combinación en este momento se está tomando los gobiernos del mundo que no están involucrando a las civilizaciones en la toma de sus decisiones no es porque los gobiernos estén súper mal o porque la gente de esos países esté loca y sean unos radicales que quieren acabar con ese gobierno es porque las redes sociales están siendo permeables a esos deseos de transformación y porque estos gobiernos del mundo no los están escuchando por mantenerse en esa posición rígida de decir es que aquí yo tomo las decisiones los individuos se autoorganizan de forma colectiva con las bandadas de pájaros a través de la combinación de las redes sociales y empiezan a formarse en punta y a decir señor tiburón por acá no se puede meter señor tiburón de esa forma no se hace señor tiburón nosotros tenemos unas prioridades que usted no está bien que usted no está escuchando entonces mire que somos un ente colectivo inteligente y grande lo suficientemente fuerte para poder darle un mensaje de que las formas podrían ser diferentes entonces acá podemos ver a nuestra civilización como esas colonias como esas bandadas de pájaros o como esos como se llama las los bancos de los peces lo podemos ver acá en un mundo que está absolutamente interconectado en este momento y que si le da la gana porque es que no es que salió en el Wall Street Journal o el New York Times que los próximos años vamos a tener una crisis financiera por esto o aquello viejo ya está muy grande para eso si a nosotros nos la da la gana no tenemos ninguna crisis financiera si a nosotros nos la da la gana nos unimos todos para evitar el colapso del sistema financiero inclusive para inventar un sistema mucho más suficiente que la economía basada en la era industrial que está ya operando más de 100 años y que en este momento está ¿cómo se llama eso? obsoleta obsoleta está está siendo obsoleta gracias entonces es si nos da la gana esto puede operar como la plataforma más grande jamás imaginada por el planeta tierra es que uno no se da cuenta es que uno entra a instagram es que uno entra a facebook y mira ahí y consume la información y what the fuck usted sabe lo que puede empezar a hacer con esas cosas usted sabe que sus ideas y todos sus deseos se pueden empezar a conectar y se pueden empezar a maximizar con otros ciudadanos que están vibrando a su mismo nivel para poder crear una social currency un sistema de reputación un sistema de elección alternativo que permita elegir a los grandes líderes de estos gobiernos por los méritos o por las acciones que han creado y que no sea solo por cuatro años sino que sea por toda la vida porque realmente ellos lo están haciendo muy bien ¿cómo así que vos estás solo por cuatro años y después te vas a ir y eso es espectacular? ¿cómo así que vos estás por cuatro años y sos la peor caspa que ha existido en el planeta tierra? o sea no me digan eso ¿y qué está pasando entonces con los nativos digitales? con los nativos digitales en estos momentos que están llenos de grandes valores de transformación de ciudad y que en este momento no están votando ¿quiénes de ustedes votaron? muchos de ustedes ¿cómo se sintieron? les fue bien los atendieron bien muy enredado el tarjetón muy enredado el tarjetón mi mamá hizo una fila de aproximadamente dos horas cuando llegó le dijeron señora usted acaba de hacer la fila de los hombres eso mismo que ustedes hicieron ay no compás o sea ninguno de los hombres en la fila le dijo hey tú eres una mujer estás en la fila equivocada no nada todo el mundo ahí como que ah yo voy a votar sí eso es lo que me toca sí una señora ah todo bien vieja vaya allá al obelisco porque en el obelisco es donde tiene su cédula no sé qué cuando fue por allá del estadio caminando casi la pisó un bus no sé qué llegó al obelisco le dijeron no señora su cédula ya no está registrada acá no puede votar su voto se ha perdido nada eso ¿pero qué le pasó similar? ¿qué pasó similar? o sea no pudiste votar pero pues finalmente una mesa especial con el obelisco con el cielo y ok bueno igual fue un poco complejo para uno fue fácil para lo que sea a lo que voy es que en estos momentos el el o sea yo no lo estoy criticando pero estoy diciendo viejos tenemos que ir más allá o sea ¿cuántos años llevamos supuestamente desarrollando nuestras mentes para crear estas mismas cosas año tras año o sea pasan cuatro años y a los cuatro años volvemos a hacer lo mismo las mismas cosas las mismas cajas de cartón ahí como que un montón de locos contando y diciendo van doce o van trece no hay cuantas hay formas diferentes y adicional a eso de haber formas diferentes hay una cosa y es que yo digo ok en este momento ustedes señores ciudadanos van a votar por mí sí o qué espero entonces que ustedes durante cuatro años se sientan muy bien atendidos por mi gobierno sus impuestos los voy a dedicar a pagar unas personas que trabajan internamente en mi organización para generar productos y servicios que esperamos que ustedes disfruten muchas gracias nos vemos en cuatro años hasta luego todos ustedes que diablos hacen durante cuatro años que pasa con todas sus mentes desaprovechadas como ciudadanos pasivos en estos entornos tan cambiantes tan llenos de problemas que nuestra civilización necesita solucionar que estamos nosotros haciendo entonces ahí la pregunta que estamos nosotros haciendo yo podría hablarles de cómo podría ser la relación entre una administración un gobierno con los ciudadanos unos próximos años no lo estoy prediciendo no estoy diciendo que vaya a ser así que vaya a ser asá sino que efectivamente les estoy garantizando que va a ser de esa forma y va a ser ciudadanos ustedes van a votar por mí esos dineros de ustedes yo los voy a asignar en unas personas que trabajan para mi organización en algunas de las decisiones en algunas de las decisiones yo los voy a tener a todos ustedes en cuenta para que esos productos y esos servicios tengan un mayor impacto en sus vidas de esa forma podríamos llamar a una democracia 2.0 una democracia 2.0 donde las plataformas de las sociales de comunicación empiezan a ser permeables al conocimiento de las multitudes y empiezan a crear un cerebro grande y colectivo para poder ser más efectivos con los recursos de una ciudad con los recursos de un país y con la calidad de vida de las personas que están habitando en ellas entonces eso es un PAC y nosotros estamos camino a ese PAC afortunadamente el boom de las redes sociales está permitiendo que todas estas necesidades y que todos estos sueños colectivos sean un poco más visibles y que las organizaciones gubernamentales digan hey si nos queremos mantener a flote en esta sociedad de hoy en día tan cambiante y tan diversa y ya no están haciendo organizaciones privadas como Corona como Argos y como Ecopetrol están utilizando la inteligencia de las multitudes para hacer sus productos y servicios mucho más eficientes y hoy en estos momentos las organizaciones gubernamentales del mundo como el de Inglaterra y como el de los Estados Unidos están rompiendo sus fronteras y están siendo permeables al conocimiento de las multitudes para tomar unas mejores decisiones entonces vamos por un buen camino pero falta demasiado o sea falta demasiado masificarse más a lo que voy es que esto se asocia con algo de lo que yo estaba estudiando y que es el grid computing ¿quiénes de ustedes lo conocen? nadie grid computing es una metodología computacional que se utiliza para coger un procesador de un computador y conectarlo con otro procesador de otro computador con otro con otro en diferentes partes del mundo para crear el computador más grande del planeta tierra ¿para qué? para hacer procesamiento de información como el desdoblamiento de las moléculas del genoma humano no sé qué cosas o para buscar vida extraterrestre como el proyecto CETI at home donde vos en tu casa donas capacidad de procesamiento de tu computador para que estos locos en otras partes del mundo estén investigando vida extraterrestre contame ¿no es como el internet? opera bajo el principio de internet donde se está absorbiendo información de diferentes nodos para crear un organismo inteligentemente colectivo aquí lo que pasa es que con el internet la información está distribuida información pero esto es capacidad de procesar o sea es como una inteligencia centralizada a través de múltiples procesadores ellos lo que tienen es capacidad de procesar información entonces acá este salón este salón que vemos acá podría verse como un experimento de grid computing donde tu cerebro tu cerebro tu cerebro tu cerebro tu cerebro se empiezan a enlazar y si empezamos a pensar sobre algo complejo es más fácil lograr como la solución de ese ente complejo entonces de esa forma se podría concebir a una ciudad como un organismo vivo como un organismo colectivamente inteligente que empieza a vibrar en una frecuencia y que empieza a decir viejos estas son las prioridades viejos estas son las formas de solucionarlos a través de la tecnología porque antes que existiera esa tecnología de redes sociales y todo eso no era posible integrar ese conocimiento o sea es por eso que existían los cafés donde llegaban las personas esta tarde estaba en un café pero interactuando con un computador pero antes las personas llegaban a compartir información con otras personas y empezaban a colisionar ideas hay un video muy bueno por ahí que habla de como las mejores ideas surgen y explican que es a través del colisionamiento de múltiples ideas que se empiezan a forjar y que se empiezan a amasar y entonces usted cuando empieza a amasar una idea se va volviendo un buñuelo un pan de queso pero usted todavía no sabe si va a ser un buñuelo o un pan de queso entonces empieza a amasarlo empieza a darle forma y dice wow esto se me convirtió en un pan de queso pero si no lo amasas entonces nunca vas a llegar a esa forma ok entonces grid computing los que lo quieran instalar seti at home en estos momentos su computador puede estar prendido y usted está donando capacidad de procesamiento de su procesador para buscar vida extraterrestre y de esa forma es que yo digo yo no quiero procesadores yo quiero mentes humanas que se empiecen a unir para solucionar problemas de la sociedad señor 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 bueno la propuesta de estos momentos es empezar a crear ese tipo de redes que estén absorbiendo capacidad de procesamiento para solucionar problemas puntuales hay muchos educados a los problemas de salud a los problemas de salud porque el procesamiento de la información de cómo entender cómo se dobla por ejemplo las moléculas o las proteínas yo desde ese tema no lo conozco bien necesitan grandes capacidades de procesamiento entonces la única forma es interconectando múltiples procesadores pero a lo que yo voy y el punto que quiero proponer acá es no ver capacidad de procesamiento técnico de computadores para un proceso puntual tecnológico sino capacidad nuestra de procesamiento mental para solucionar problemas sociales sin tener en cuenta las estructuras organizadas que nos están diciendo cómo pensar y en qué pensar entonces vos con tus necesidades con tus prioridades decime un tema que te apasiona decime un tema que realmente estarías dispuesto a pensar o contar con un ejemplo de dos años movilidad urbana exacto entonces con movilidad urbana vos lo concebís como un tema prioritario que vos te apasionas que vos quieres comentar o compartir o ser parte de entonces la propuesta es empezar a crear esta analogía de sistemas que se interconectan para poder generar cambio y no esperar a que grandes organizaciones que están pensando en otras cosas o que grandes administraciones que están pensando en muchas cosas más empiecen a hacer el cambio porque es que muchas de las cosas que nosotros entendemos como problemas se podrían solucionar de una forma inclusive como personal como cambio de paradigma como cambio de simplemente ver las cosas de otra forma no necesariamente necesitamos más vías no necesariamente necesitamos más puentes posiblemente necesitamos es una cultura de compartir el carro que independiente de eso no necesita nada más que cambiar tu mentalidad de compartir tu carro y de abrirte a formas alternativas de transportar a las personas entonces esa es la inspiración que busco inyectar en todos ustedes que si se puede lograr que podemos actuar como estos entes que son ejemplos que la misma naturaleza nos propone y que en este momento a través de las redes sociales es posible generar cambio de alto impacto porque antes no era posible como individuos desconectados entonces es ahí donde digo repensemos la fórmula es ahí donde digo cuál es la fórmula entonces o sea este señor nos está diciendo un montón de cosas bacanas cómo podemos empezar a interactuar o crear esos ecosistemas de colaboración esos ecosistemas de inteligencia colectiva en un mundo que en este momento está colapsando en un mundo que se está derrumbando para mí se está derrumbando o sea para muchos dicen wow qué maravilla es que muy paja guay es que el hombre está inventando un montón de tecnologías que están llegando ya por allá a Marte para mí esta vaina es wrong está llegando un punto de colapso vamos en una dirección absolutamente loca descontrolada por unos intereses de alimento que realmente ni siquiera los entendemos entonces como que un momento repensemos la fórmula y veamos cómo lo podemos lograr aquí en estos momentos existe en Medellín una plataforma que empieza a derrumbar las estructuras organizacionales a derrumbar las estructuras organizacionales y a romper los paradigmas de cualquier forma de participación que se haya concebido en cualquier administración es una plataforma tecnológica social que empieza a decirles viejo usted que opina de la movilidad viejo usted que opina de la calidad de vida de esta ciudad cuéntenos usted que haría para mejorar e inmediatamente las personas entonces empiezan a encontrar un canal de desfoque y de identificación con otras personas que están pensando de forma similar para empezarse a conectar y hacer de esas voces un poco más masivas para que sean escuchadas y para que puedan transformar estos problemas que se plantean las ideas y la inspiración de todos forman parte de la transformación de ciudad estábamos en un mundo demasiado colapsado estábamos en una ciudad llena de guerra y en estos momentos estamos podría decirse así que estamos saliendo adelante estamos sacando nuestra ciudad adelante estamos volviendo a confiar estamos volviendo a creer estamos volviendo a encontrar un horizonte y es en este momento que tenemos que empezar a absorber esa confianza que se había perdido para poder hacer escuchar nuestros voces a través de canales como Mi Medellín yo lo traigo como un ejemplo y como algo que ha sido el bebé que estábamos incubando desde hace muchos años y que por necesidades o por intereses o porque no estábamos preparados simplemente no había podido salir al punto en este momento Medellín cuenta ya entonces con un ecosistema abierto que es permeable a las ideas de todos los ciudadanos en este momento hay 2.700 personas ya participando por la transformación de la ciudad donde esas ideas donde todos esos deseos y donde casos que las empresas tradicionales no están interesadas a solucionar se están proponiendo ahí entonces veamos un poco cómo funciona los líderes que tenemos en la ciudad podrían llamarse como los futbolistas los cantantes no sé qué otros tipos de líderes nosotros estamos recibiendo hoy en día pero constantemente vemos líderes de pensamiento que están trabajando por la ciudad y que esos líderes de pensamiento no están teniendo lugar en ningún mecanismo normal social para poderse presentar como líderes viejos que me valen mucha plata usted es líder de qué no yo soy líder urbano o yo soy líder de de qué no sé líder de comunidades o redes sociales o de transformación de qué ambiental en este periódico no los cantantes futbolistas de qué que estén muy bien la potencia de las redes en este momento nos permite identificar líderes escondidos líderes que realmente están teniendo compromiso con la transformación de su ciudad y que en este momento queremos visibilizar o sea a mí me encantaría poner una valla gigante de una persona que haya hecho una excelente idea y que haya propuesto ni siquiera ni siquiera tiene que ser algo demasiado disruptivo demasiado loco pero por lo menos se atrevió a contarle a todo el mundo que hay una forma diferente de hacer las cosas que hay una forma viable de hacer las cosas todos en estos momentos somos co-creadores todos en estos momentos y se para al frente en este momento la persona que diga que no ha tenido una muy buena idea de cómo podría funcionar un servicio o un producto de una forma más eficiente que los otros la han inventado uno dice yo no sé esta jabonera por qué se la inventaron así esta jabonera se le cae el jabón todos los días o sea yo la podría haber diseñado de esta forma yo no entiendo por qué hicieron las vías de este tamaño o sea qué está pasando yo no entiendo esta publicidad por qué la hicieron esta propaganda por qué la hicieron de esa forma todos esos todos esos cuestionamientos y toda esa actitud nosotros la queremos recibir y la queremos volver los nutrientes para una transformación de ciudad queremos proponer pasar de la crítica a la proposición pasar de un ambiente individualista a un ambiente colaborativo y co-creativo queremos devolverles la confianza a los ciudadanos para que se empoderen en la transformación de la ciudad queremos hacer escuchar sus voces y queremos en estos momentos darle un mensaje también a la administración de que podemos trabajar juntos en proyectos de ciudad porque si no lo hacemos de esa forma o sea esto va a colapsar estoy seguro que esto va a colapsar allá tienen demasiados problemas día a día demasiados problemas y uno nos alcanza a imaginar todo el trabajo que ellos están haciendo son demasiados entonces la única forma también es involucrar la inteligencia de las multitudes para que esa inteligencia de las multitudes sea mucho más efectiva y pueda solucionar los problemas el funcionamiento es muy simple el tiempo que tenemos es limitado entonces yo quería hacer pues como una una presentación interactiva de cómo luce la plataforma yo no sé si ustedes ya conozcan mi medellín punto org mi medellín punto org funciona a través de preguntas entonces cuéntame cuáles son tus sueños cuéntame qué harías para la movilidad qué harías para transformar los bajos de los puentes ustedes conocen a mi medellín por este lado mi medellín punto org ok bueno acá lo tenemos mi medellín punto org en este momento son dos mil cuatrocientas ideas generadas llevamos tres meses al aire lo lanzamos tres o cuatro meses lo lanzamos el año pasado el 21 de noviembre y acá tenemos unas preguntas cómo llenarías de vida los bajos de los puentes los bajos de los puentes son zonas oscuras que están llenas de habitantes de calle que tienen problemas que tienen chuzos que han tratado de ponerles iluminación que vemos cuando está lloviendo las miles de motos que se parquean debajo a escamparse por dios eso es un espacio demasiado importante que podríamos llenar de cosas interesantes ustedes no se imaginan las propuestas que nos están dando en estos momentos y las mejores ideas las vamos a presentar en el foro urbano mundial es ahora el 6 del 6 al 11 de abril entonces buscamos no solo plantear temas de ciudad sino buscar mecanismos de incentivos también para que las personas llegan hey yo soy realmente un líder en estos momentos están presentando mi idea en el foro urbano mundial de la transformación de los puentes proponen muros de escalaje proponen parques de gimnasio proponen muros vivos como de jardines verticales o sea no son cosas demasiado locas son muy viables pero la administración como está sumergida en tantas cosas pues si ya no piensa de esa forma o sea está comprobado que casi siempre la solución a los problemas viene de una fuente externa que origina el problema la señora que trae los tintos posiblemente o el portero la señora que trae los tintos podría ser inmediatamente la que te diga cómo solucionar el problema de tu organización personas que no tienen nada que ver entonces aquí lo que buscamos es romper las barreras ser permeables al conocimiento de las multitudes y empezar por lo menos por lo menos a transformar un poquito de ciudad de esa forma transformar todo un poquito de ciudad podemos validar el modelo porque como les decía ahora esto no está inventado esto es un experimento que va contra muchos paradigmas que se tienen en las organizaciones tradicionales y que nos van a decir viejo cuidado con este loco que nos va a tumbar el sistema o sea callen a este señor o no permita que las voces se eleven porque es que aquí esto va a colapsar y antes es todo lo contrario empecemos a trabajar con las comunidades desde el principio vamos a construir un parque preguntémonos entonces como lo quieren lo que eres verde lo que eres naranja lo que eres con árboles lo que eres no se que en el momento que instauras ese parque toda la comunidad va a estar feliz porque has involucrado desde el principio de la cadena de producción de un producto de un servicio a toda la comunidad donde al final yo no digo señores y señoras espero que disfruten entonces mi producto mi servicio sino señores y señoras aquí tienen el servicio que me estaban pidiendo entonces los gobiernos y las administraciones van y dicen yo no tengo entonces el papel de decir como son las cosas sino de orquestar de orquestar las capacidades tenemos capacidades por aquí suban más los violines suban más los instrumentos acá necesitamos más candelas se nos están quedando señores y de esa forma creamos la gran orquesta ya entonces para terminar les dejo ahí pues como la tarea que entren visiten www.minesi.org que pongan su idea se pueden registrar con las redes sociales hay un sistema de votación súper simple que es como juego o sea puedes empezar a votar versus con versus para que las viejas ideas que están quedando al fondo no pierdan la oportunidad de ser votadas sino que todas están aleatoriamente construyendo acá les quiero mostrar algunas de las ideas que los ciudadanos han dado devolvete por favor ¿cómo mejorarían la movilidad de Medellín? dale adelante entonces acá proponen un carril único y exclusivo para las para las motos al frente entonces para que salgan las motos y vayan ellas solas y los carros atrás también para reducir los índices de seguridad porque si una moto se está parando a los lados es porque va a pasar algo póngalas al frente tenemos ¿cómo te sueñas en centro de Medellín? tenemos las bancas vivas las bancas vivas con arte tenemos los parques lineales en las azoteas de los edificios dale adelante ojo ya para terminar no solo queremos que nos propongan ideas que necesiten grandes recursos de la administración aquí lo que buscamos con preguntas como esta ¿qué harías por Medellín si contaras con la ayuda de 50 personas? acá buscamos que las mismas personas se empoderen de la transformación de su ciudad y no necesiten grandes recursos aquí podemos encontrar de pronto a la hija del gerente de Argos que nos va a dar entonces cemento al no sé dónde de la ladrillera de no sé qué que nos va a dar los ladrillos de Pintuco acá tenemos a la línea de Pintuco entonces de esa forma juntamos capacidades administramos recursos nos movemos como unos peces como unos bancos de estorninos y empezamos a materializar todos esos sueños que tenemos para poder transformar y ejecutar proyectos de ciudad sin necesidad de grandes recursos acá tenemos entonces ya el cierre del concepto es como de esta forma independiente loca yo voy por mi alimento voy a conseguirlo solo nos podemos alinear nos podemos sincronizar y nos podemos volver una masa colectiva que pueda generar el impacto que queremos muchas gracias aplausos la inclusión la inclusión de la sociedad completa y entendemos que en Colombia y en Medellín pues tenemos una gran brecha de capital entonces estamos buscando abrir una línea telefónica para que doña Mariela de la comuna 8 nos diga mi amiguito yo llevo 80 años viviendo en esta ciudad y usted no sabe cómo hacen las cosas venga yo le cuesta y de esa forma porque el equipo puede ser en Medellín ingresamos la idea de doña Mariela pues lo tenemos para la fase 2 de una forma tradicional adicional a eso hacemos tomas una toma mi Medellín es que operamos con temporadas la temporada 1 se cierra ahorita a finales de marzo a finales de principios de abril arranca la segunda temporada tenemos un reto tentativo que es todavía algo incierto y difícil y es las barras bravas del fútbol que tal si Medellín le da un mensaje a la ciudad de cómo convivir pacíficamente en el fútbol lo han intentado muchos pero posiblemente esos son los temas que queremos atacar y lo que queremos entonces buscar es que a través de activaciones vamos en la calle nos ponemos camisetas de mi Medellín como voluntarios y con tabletas le preguntamos a las personas que están ahí en el fútbol en las escuelas en el centro vos sabes que podrías con tus ideas transformarlas para los grupos de la ciudad y las ideas listo ¿hay una pregunta en el chat? corticas ahí unas poquitas ¿cómo se les dan las mejores ideas? muy bien las mejores ideas tienen una primera fase donde la misma ciudadanía es la que vota eso se llama social creating social creating es que todas las personas tienen en este momento la posibilidad de votar positiva o negativamente por las ideas pueden comentarlas pueden compartirlas en las redes sociales eso pasa a un primer filtro de votación donde luego dependiendo de si es un reto de ciudad como la transformación de los bajos de los puentes tiene un equipo técnico que evalúa las mejores ideas por eso decimos que las mejores ideas no son las más votadas son las mejores ideas porque una combinación de votos de comentarios y de un equipo técnico dice hey viejito esto es una buena idea vamos a implementarla y en mi medellín tenemos retos y preguntas el reto funciona de esa forma y las preguntas simplemente son para identificar tendencias sueños donde te gustaría ver esto que te gustaría ver en la plaza de toros la macarena de esa forma identificamos tendencias y se convierten en retos ya puntuales con presupuesto para ya pasar un proceso más estructurado dale ok muy buena en este momento hay personas extranjeras que están viviendo en medellín y que están participando porque tienen mucho conocimiento de lo que está pasando en el mundo inicialmente como la comunidad es un poco inmadura y está apenas creciendo no queremos segmentar la participación en dos idiomas queremos enfocarnos en la participación en castellano y estamos también creando estrategias de comunicación para Latinoamérica para todas las personas que tengan deseos de transformar una ciudad que en este momento está vibrando en los temas de innovación porque el principio con el que operamos es la conexión es inspirar y conectar entonces estamos inspirando estamos conectando y muchos de los problemas que aquí estamos viviendo posiblemente en Santiago de Chile erradicación de pobreza extrema ya los hayan solucionado entonces que más que las mismas plataformas sociales para conectar a esas personas de afuera no como te decía llevamos tres meses operando con la plataforma y hasta el momento apenas estamos creando la confianza o sea no podemos expandirnos así de una forma súper agresiva sino in-house local comprobemos el modelo demostremos que es algo que está funcionando porque también o sea para la organización y para las entidades pues como de afuera no es fácil decir listo yo te voy a promover esta cosa tan rara que todavía no entendemos entonces ya cuando tengamos resultados como en este momento tenemos ya 2.800 personas participando 2.400 ideas ahí ya es el momento de decir viejo mire que esto está funcionando me gustaría involucrar a las comunidades de los Estados Unidos que son colombianos y que están preocupados por nuestra ciudad ah bueno no inmediatamente que las personas entonces empiezan a participar en la plataforma ganan medallos de innovación los medallos de innovación son puntos es como el social currency la moneda social que empieza a ganar y son puntos de reconocimiento por tu participación o sea yo no puedo pretender que simplemente llegues y gracias que estés bien no o sea vamos a incentivar esa participación esos son game mechanics que se utilizan en la plataforma es ya pues el concepto más técnico y también como game mechanics como mecanismo de juego tenemos el tablero de los líderes el tablero de los líderes es donde sale la persona más innovadora las ideas más innovadoras y las ideas más populares todo eso son mecánicas de juego que empiezan a volver la plataforma un poco más dinámica y más divertida ¿qué horas es el programa secreto? queremos crear un sistema de crowdfunding en un futuro para que esos medallos los puedas donar en proyectos de real interés la plataforma no quiere llegar únicamente a los procesos de ideación de cuenta nuestras ideas chao que estés muy bien si no vamos a ejecutar proyectos entonces si yo tengo un proyecto de movilidad y ese proyecto de movilidad necesita X dinero esos medallos van a poder ser redimidos e invertidos en proyectos de movilidad no queremos dar dinero no queremos incentivar participación con dinero sino incentivar participación por ser parte de algo importante creemos que la participación por ser parte de algo importante motiva mucho más que el dinero entonces esos medallos en este momento están en fase de creación para poder ser invertidos en la plataforma de crowdfunding que va para julio ustedes dos y ya y vamos cerrando ya leí digamos de esta página de los juegos con el premio pero también con el premio también con el premio ok si queremos incentivar ese tipo de participación también porque es que nosotros lanzamos unas preguntas iniciales para poder empezar a generar la conversación es una conversación tradicional como vos la conoces entonces no puede existir una forma en que yo me comunique solo para allá sino que tiene que ser bidireccional entonces en muchas de las preguntas que nosotros tenemos la persona en vez de poner una idea pone hey ustedes porque no están hablando de esto entonces todo eso se va traqueando se va mapeando identificamos tendencias y eso se te puede volver como un reto de ciudad la pasión lo que están generando la finalidad del concepto y eso es clave para que se vaya adelante y alertar un poquito de los peligros que veo en las cosas y son primero de que si eso se pudiera ya se habría hecho una formación para la lengua destructor y otro al final de esos políticos no hace nada desde el trabajo que los que demuestran somos nosotros generamos las ideas que es la presión para las ideas en el culto ajá sí súper bien muchas gracias las ideas que van por el lado de los retos cuando existen los retos hay una responsabilidad de absorber las mejores ideas para la implementación de proyectos un reto no está acompañado de o sea un reto tiene que estar acompañado de un proyecto sino no es un reto entonces la transformación de los bajos de los puentes es un reto porque se van a transformar los bajos de los puentes con el proyecto Parque del Río si no son retos son preguntas y las preguntas no tienen ninguna responsabilidad de involucrar ninguna idea simplemente identificar tus sueños bueno gracias para despedir invitarlos este martes que viene Juan Esteban Incapié él es ingeniero ambiental asesor de Parques Nacionales de Colombia y se llama áreas protegidas y conservación en nuestro país eso es lo que hay el martes muchas gracias a todos y hoy tenemos música con visuales entonces están todos invitados feliz noche gracias 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 Gracias.